¡Hola Wilders! Estamos en el taller de Nintendo Labo y vamos a enseñaros unas cuantas cosas que podéis hacer vosotros en casa. Estos son los programas que han hecho los de Labo Wilders y estas son unas copias de las otras, por ejemplo la tonanta y el balón del labrón. Y esto es el juego de la tetera. Ahora pasamos a este juego. Aquí tenemos el kit variado. En el kit variado lo que más me gusta a mí es el piano porque se pueden tocar muchas melodías diferentes y eso está muy bien. A mí es la casa porque hay muchas piezas y podéis hacer un montón de cosas. A ver si conocéis esta canción. Aquí está el kit de labo. Es el que va a aceptar la pena, pero bueno, vale la pena. Aquí tenemos el kit de vehículos. Este es el volante de coche, el volante de avión y el volante de submarino. Y aquí tenemos el pedale para avanzar. Y ahora vamos al kit de red del ritual. Al kit de red. Esto se ve así, aquí. A mí me gusta más el blaster que mola porque haces así y es como hacemos todas. Y empiezas a disparar los sentimientos. A mí lo que más me gusta es el del pájaro porque estás como en un punto y tú vas volando y haces lo que quieras. Esperamos veros en el próximo taller. ¡Adiós!